¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Deida y estoy aquí de vuelta con Abaking Life y hoy voy a hacer algo que nunca he hecho pero que todo el mundo hace y que yo pienso que se ha de sentir maravilloso así que vamos a ver qué se siente, déjenme ver ya, yo ya siento que ya puedo porque como lo pudieron ver ya subí de nivel gente así que ya puedo presumir de estar aquí nada más que encuentre una pose maravillosa como esta ¡Oh! me siento realizada, ya estoy en lo alto de la cumbre de aquí del salón este que se me olvida el nombre el estudio, el estudio, no, el auditorio así que ya estoy aquí, ¡ay! qué bonito se siente ¡Qué bonito se siente! no, ya en serio bueno chicos, pues la verdad es que acabo de volver y es de madrugada, ya había grabado este video ya, de hecho tenía varios videos listos supuestamente que ya iba a empezar a editar para subir todo eso tenía como tres creo, cuatro, algo así y da la casualidad de que yo no sé por qué mi capturador de pantalla me capturó el sonido del ratón y cada vez que yo hago el click de así de click con el ratón pues se oye un sonido espantoso y se grabó en la salida de mi voz o sea que no lo podía quitar, podía haber silenciado el video y pues que se quitara el click pero no, el click se grabó en donde se graba mi voz así que no lo pude quitar y tengo que volver a hacer todo de vuelta qué tristeza de la vida bueno entonces, es el video para estrenarme aquí otra vez en The Walking Life va a ser uno que nunca he hecho, que lo he hecho en directos pero que nunca lo he hecho así en video y pues me lo dio, me dio la idea una amiga con la que estuve platicando hace un ratito que se me olvidó el nombre se me olvidan los nombres de todo el mundo sorry por eso el punto es vamos a revisar los perfiles de mis amigos que tengo por aquí así que si quieres que te revise tu perfil déjamelo en los comentarios de este video déjame el código de amigos para que haga más videos revisando sus perfiles qué les parece y pues si eres nuevo por el canal suscríbete déjame un like déjame comentarios déjame tu campanita bien encendida para que te avisen cuando yo subo videos y ok chicos, acuérdense si quieren que les revise sus perfiles en otros videos déjenmelo en los comentarios y vamos a empezar vamos a ver a quién vamos a viborear bueno, vamos a... primero vamos con mis amiguitos aquí de aquí bueno, vamos a ir así de arriba para abajo no sé no sé, vamos a ver vamos a ver vamos a empezar con Don Kenkan Keki Kenkan Keki Kenkan Keki, perdón ay, tu nombre no me acostumbro a tu nombre vamos con Robert a ver, vamos a ver no acostumbro pinche tantos mira tres, como que cuántos, cuántos años cuántos años Robert como dos, tres años juntos de amigos, de amistad y no te dando ni un pinche corazoncito en tu tu perfil ok, ahí está ahí está bueno, pues nivel 48 que sí que ha batallado el hombre yo sé que sí tres años tres añotes wow tres añotes cuando te conocí no eras cuando te conocieras más nuevo entonces ya ni me acuerdo bueno me encanta tu foto ayer te pregunté que si tuviera la chica ya tienes la lana ay pichín ok amor mío ah mira pues ahí está ahí ah no es la de la foto bueno pues aquí tenemos a un muchacho muy cojento romántico y bello miren nada más qué bonito ay qué bonito bueno pues me encanta me encantan las estrellas me encantan las alas están preciosas un angelito jeje que te compre quien no te conozca anda le prestea bueno pues la verdad es que me gusta mucho su abaquín porque bueno aunque me gustaba más el que tenía antes de hecho se lo estaba diciendo ayer creo que sí me gustaba más el que tenías antes pero el de ahorita pues estás guapo qué te puedo decir eh estás bien dos tres me gustaba más el otro no sé me gustaba más el otro pero bueno ah gustos como para gustos los colores así que aquí a este déjenmelo mareo jeje ok te voy a dar un diez de sote sí estás guapo hombre estás guapa diez de sote a ver tus mascotas mira esta cosa que cosa más bonita y pues nos deja viborear un poquito de lo que tiene aquí muy bien el hombre ok diez de sote para ti jeje vamos con el que sigue vamos a ver voy a empezar así ahora vamos con el don abelón 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 bombón a ver vamos a ver con abelito mi gallina jeje está chida la gallina yo se la regalé jeje no me acuerdo cuándo fue en su cumpleaños o en navidad hmm ahhh se parece que fue en navidad se parece que en navidad se la regalé no me acuerdo pero es en una de esas fechas importantes cumpleaños o navidad mira cruela débil cruelo cruelo oigan esos aretes que bonitos aretes a ver espérame donde están esos aretes ya sé es que por eso no me gusta meterme a ver sus perfiles porque luego salgo yo más endeudada ay es del cabello a ver como se vería mi ave aquí el hombre con ese cabello pues mira me veo guapo lo voy a comprar ay ya voy a empezar a gastar yo aquí a diestra y siniestra no les digo ok bueno mira lo bueno que abel hoy anda vestido decentemente con un traje ah no ok pura pinche mentira sin el cual traje me quiso engañar ay no abel no sé como hacer contigo ok aquí les presento a abel él es el destructor de las modas me encanta el pelo a ver me encantan las arracadas los aretes estos tan divinos me fascinan yo quiero unos y pues esta parte de arriba te ves bien elegante cabrón pero párate párate para que te vean y vean que esto es un short este es un short deportivo con unas medias largas ay dios mio que voy a hacer contigo se ve bien me gusta porque así sentado pues parece un traje como le hiciste para tener ese saco con ese short a ver déjame ver como le hicieron como rayos le hizo chingado como le hizo aquí no aparece en la camisa alguien que me explique esto sepa la bola pero mira rojos pasión no entiendo como le hizo porque mira aquí le marca el short con esas medias extrañas pero no le marca la parte de arriba la camisa así que no si le pongo el short es el puro short miren pero por qué no marca la mugre camisa está medio sospechoso esto pero bueno ahí está a mi chévere short con camisa y con saco de vestir así es bueno pues ese es su estilo si le gusta siempre así que bueno ay no no puedo no puedo darte el 10 no puedo trae short trae short con camisa de trabajo de trabajo de vestir no puedo darte el 10 así que te voy a dar ay ni siquiera llegas al 9 mijo te lo voy a dejar en un 8 de todos modos ni ven mis videos capaz le puedo dar un 0 y ni cuenta se va a dar pero se lo voy a dejar en 8 solo porque el cabello está precioso y el ariete me gusta y esa mascarita de arriba también me gusta y porque trae mi gallina en el perfil ya regresame mi gallina ok bueno ay que rápido se pasa el tiempo yo criticando a la gente verdad ya se me pasa el tiempo ok vamos a ver ahora vamos con mark mark quien eres a ver si te tengo aquí con corazoncito quiere decir que tu eres juan ya se volvió a cambiar el nombre este chico por favor ok vamos con mark ahora mark antoni bueno bueno la foto me gusta mucho ustedes saben las fotos estas de blanco y negro me gustan mucho yo no me animo a cambiar la mía porque me gusta demasiado me gusta mucho mi foto pero si la quisiera cambiar creo que pondría una así en blanco y negro nivel 38 y ya tiene la coronita esta de modelos modelo exclusivo ay que padre bueno pues ustedes saben a él le reviso su perfil siempre cuando estamos en vivo pero ahora está triste a ver porque no puedo ni viborearte porque está triste que tiene muchos puntitos no estés triste ya volví hombre ay si yo había de importante bueno yo gritando a las 2 de la mañana por favor estoy grabando estos videos a las 2 de la mañana ya no voy a gritar me gusta mucho ese perrito me gusta mucho el fondo aunque el perrito se pierde en el fondo porque es del mismo color pero me gusta bastante y pues estás llorando quiero saber qué pasa los zapatos me gustan me gustan tus alitas el colla digo el colla el reloj llama mucho la atención entre todos los tatuajes estos negros y ver así que resalte el reloj azul llama bastante la atención bueno pues se ve que andas galán pero no pues como no estás parado quiero saber qué tienes por qué lloras ay si ves este video cuéntamelo todo por favor con lujo de detalles ay no lloras chismosa bueno pues te doy el 10 esote aunque quisiera saber por qué está triste ay Marco está triste qué tristeza de la vida bueno ya 10 esote para ti vamos con don Julián 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 hace mucho que no lo veo Julián siempre se conecta cuando yo no estoy don Dan ay 19 años pichi ya te estás vendiendo aquí Julián oye mira otro 3 años de conocerte y no te he dado corazón en tu perfil qué vergüenza ahí si ves el video sorríe Julián ahí está corazoncito ok nivel 31 sí pues así vamos lento los dos es que los dos estamos igual nos desaparecemos en ratos y por eso no subimos nunca de amigos mira digo de amigos de nivel es que me puse a ver que tiene 184 amigos vámonos a Marte vámonos a la chingada todo para Marte bueno me encanta el perro el perro me fascina te ves bien y Julián siempre es así siempre anda bien así bien decentito él de guapito así tranquilo siempre con los lentes negros no entiendo por qué pero ahí está siempre con los lentes negros y me encanta y siempre también traes guantes eso me he fijado en ti que siempre traes guantes y se ve bien el negro combina con todo así que un saludito para Julián si me estás viendo si estás viendo este video un saludito te estoy violando tu perfil tiene 19 años sí señores tiene 19 años pero es amigo es amigo es de una onda es chistoso ahí me saluda ahí me saluda a tu hermano y a tu mamá ya pues bueno pues 10 exote para ti el negro siempre el negro hace menos de una semana ahora esto no me parece a mí en el celular no me había fijado a mí me parece última vista hasta aquí esto no me parece en el celular yo no entiendo por qué bueno pues 10 exote para Julián sí y vamos a revisar uno más chicos porque creo que ya el video se está haciendo largo ok uno más vamos con el Lalo Lalito loquera ah no cómo te digo Lalo Lalito loquera la loquera vamos con la loquera estos son mis amigos chicos ay mira otro o sea son mis amigos y no les doy corazones estos son mis amigos de hace toda la vida así que vamos a darle corazoncito para mi amigo Lalo la loquera la loquera 47 nivel ya te alcancé Lalo hoy hoy te alcancé árale 6 años y yo en 3 ándale la la alumna superó al maestro tú en 6 años y yo en 3 jaja hay alguien que entra menos que yo hay alguien que juega menos que yo aquí bueno pues aquí está don Lalo con su pantera negra y su traje negro como siempre Lalo nunca usa calcetines así que ya ni le digo nada le regalo un montón de calcetines en navidad yo les regalo calcetines a todos en navidad a todos los que son mis amigos les regalo calcetines en navidad a este le he regalado pues hace que 2 años que te conozco creo creo que si 2 años así que es de tener 2 pares de calcetines ponte unos jaja me gusta pues Lalo también siempre usa lentes él es el guarda de seguridad de todas las puertas de todos los lugares y se queda paradito en la puerta siempre no ya no lo hace antes si cuando recién lo conocí siempre estaba ahí parado en las puertas de ahí no se movía ahí se quedaba era el guardia de seguridad no hablaba nada nada yo no sé cómo nos hicimos amigos porque no decía ni pío y bueno ponte calcetines 2 manchas te regalo ya tienes 2 calcetines ya ponte calcetines no inventes te voy a dar el 9 por el pinche porque te faltan calcetines yo pienso no sé es que hombres otra vez díganme estos trajes se usan sin calcetines es que tengo la duda porque también pues para ponerle calcetines blancos como que no verdad no sé no sé a ver díganmelo en los comentarios si estos trajes se usan sin calcetines o qué onda con esto yo como no como no no sé para no entrar en conflicto siempre que le pongo traje a mi a mi abaki nombre le pongo botas altas para que le tape eso y ya o sea los que quieran pensar que trae calcetines bien y los que no también mira la falda de Lalo ay mira el cuervo de Lalo ay qué bonito cuervo a ver qué cosa tan majestuosa pero hijo de su madre está carisísimo me gusta el cuervo me gusta mucho el cuervo bueno pues qué le dijimos a nueve nueve porque no trae calcetines aunque no sé si no sé si se piden que usar calcetines en estos casos díganmelo cuéntenme se usan calcetines o no se usan calcetines bueno pues ya acabamos cuántos perfiles revisé hoy a ver son uno ay uno dos tres cuatro cinco perfiles revisé hoy vámonos con el último que va a ser el de mi Pau 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 que hace mucho que no la veo ay Pau cómo te extraño claro que sí a Pau sí le dejo su corazoncito porque ella es un sol y una divina y Pau siempre va a tener un 10 mira qué guapa mi niña hermosa ok un año nivel 27 vas muy bien 24 amigos es igual que yo casi no tiene amigos pero mira qué linda mi Pau siempre bien linda bien combinadita me gustan mucho sus orejitas que no se pone siempre estas muy bonitas y una mis orejitas también qué bonita mi Pau azul preciosa bella Shuley becha y ella tiene el mil la quiero mucho chicos pues ahora sí el código de amigos aquí está mi código de amigos es este vamos a mi código de amigos que casi nunca se los enseño pero aquí está TPRK Oshoku ese es mi código de amigos y acuérdense si quieren que les revise sus perfiles déjenmelos en los comentarios su código de amigo que lo van a encontrar de su perfil aquí donde dice código de amigos aquí va a estar así que déjenmelo para que yo pueda entrar a sus perfiles y se los califique qué les parece bueno pues ahora sí yo ya me voy a despedir muchas gracias por verme no olviden suscribirse déjenme sus comentarios prendan la campanita de notificaciones compartan mis vídeos y nos vemos hasta la próxima bye